La calidad es la que es, no se ve demasiado bien, pero bueno, que no hay nada aquí que digas, bueno, vale, sí, pero es por curiosidad, un poco más de lo mismo, un poco más de lo mismo, pero bueno, ver un poco cómo se va viendo el sistema, decían que a nivel de lo que es efectos visuales es todo un placeholder, que no es efectos definitivos, sobre todo se veía creo que en el spray que se veía un poco extraño, pero bueno, aquí el tema de los charcos, cómo se van creando, cómo se va creando la línea después se seca cuando van pasando todos los coches y demás, pues bueno, se empezaba a ver decentemente chulo, uno trompeando ahí, pero vamos, que tampoco vas a sacar muchas conclusiones que al final ya sabes lo que va a haber Es una curiosidad, a ver, a mí me da mucha curiosidad dentro de la lluvia lo de la línea de carril seco cuando se vaya secando la pista, porque ojo Bueno, sí, bueno, pero que es eso, sabemos perfectamente cómo va a funcionar, quiero decir, a nivel de lo que es, pues sí, no va a ser como en el F1 de God of Masters, evidentemente, obviamente, pero claro ¿Para bien o para mal? Hombre, para bien, espero Ah, vale, vale Además de toda la pista es igual en todo momento, vamos Hombre, puede dar, incluso en ese juego da cosas chulas, pero claro, obviamente el tema de la línea Trazada simplemente, pues eso Obviamente es muy importante, pero eso, que no estamos aquí viendo nada, que no, más o menos, sepamos que sí, esto lo íbamos a tener Que hay mucha gente aún que pregunta, gente que no sabe mucho de esto Oye, pero una vez si la lluvia va a ser fija o demás Evidentemente no, no, con esta historia no va a ser, no van a sacar así a Hacer una cosa, una chapuza y ya está Pero bueno, oye, que eso, yo Por mí, no creo que haya nada, ningún tipo de información que me vaya a sorprender a estas alturas de la lluvia Es cuestión de cuándo lo terminen, cuándo lo saquen, a ver realmente cómo funciona Y tampoco tiene que sorprenderte, los 35 meses de sub de sub cero Y no me sorprenden Que se acaba de suscribir al canal Y una pregunta, ¿cuál creéis que es el mensaje más repetido? Esto me lo estoy inventando, eh Mensaje más repetido en el chat, en ese momento de la transmisión de iRacing Respecto a la lluvia, ¿cuál crees que sería? Asumo que el mensaje es soon, 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 soon Bueno, a ver, yo preguntaría cuándo en la lluvia Ah, pregunta, pues sí, soon, vale, sí, para el tema del cachondeo Porque al final la gente está diciendo Sí, sí, ya déjame, o sea, yo creo que ya estamos en un punto de Mira, iRacing, déjame mostrarme imágenes o vídeos de la lluvia Dime cuándo, dime cuándo Sí, pero es que no lo van a decir Hasta que no, obviamente, sea, pam Porque iRacing hace ya mucho tiempo Que afortunadamente no hace lo de adelantar El tema de las fechas cuando saben que no lo pueden cumplir Como pasa con casi todos los juegos El tema de, va a salir tal, no Luego digo, no, no, no Sácalo cuando lo termines, pero no Mira que bonito se ven las ruedas en 3D Ah, espectacular Han dicho por el chat que es mejor la lluvia de Project Ars 2 ¿Estás de acuerdo con eso? Yo hace que no veo el Project Ars 2 y los... Pero la lluvia, te recuerdas un poco de la lluvia a ver No recuerdo que tenía temas de Kareles Ecos y eso Pero claro, a ver No sé, no me acuerdo No voy a fingir que me acuerdo exactamente qué cosas tenía O cómo se secaba la cosa O cómo se iba mojando O si se iba desplazando O tal, no tengo ni nada más remota idea No tengo ni nada más remota idea Bueno, es una pregunta importante Porque a lo mejor MRP, que es un experto Es un experto maestro en el tema de ovales No es No como Calaboyo, que partió una Indy 500 A falta de 6 o 7 ¡Eh! ¡Pobre! Bueno, MRP se acuerda toda su vida Porque él, en su corazón Vio a Calaboyo campeonar en la Indy 500 Pero le rompió el corazón Como rompe a mucha gente Calaboyo Exactamente Y entonces pregunta el tema de Cuando haya lluvia en una carrera de oval ¿Qué va a pasar? Hombre, digo yo que las de oval A ver, pregunta para el chat y para ti Simple y llanamente En NASCAR y en Indycar En oval no se corre si hay agua Pero están empezando en NASCAR a probar En los sorts ovales En los ovales de poca velocidad Ruedas de lluvia en oval, ¿vale? Por temas obvios No creo que agáfate a explicar Porque en Texas o en Michigan No se corre con lluvia, ¿vale? Aunque pueda haber dudas Diría mucha gente Porque no son pilotos de verdad Eso es, porque es exactamente Gracias a Fuzaro Top Por esos 22 meses Así que la pregunta que hago yo El suelo tampoco se corre, dice Jaime Por ahí La pregunta que hago yo Es ¿Alguien le ve el sentido A que el sistema de lluvia Este implementado en oval Y que se pueda parar una carrera? Bueno, si quieres realismo Hay gente que es muy purista del realismo Si quieres realismo Pues es lo que hay Te quedas sin cenar ese día O sea, a ver Evidentemente no tiene sentido Y para mí no tiene sentido Aunque implementen un sistema De paso del tiempo Incluso de banderas rojas Que puedes saber Si lo acaban haciendo No creo Para mí no tiene ningún tipo de sentido Sinceramente Me parece que es una gilipollez ¿Y por qué no en la Fórmula 1 Cuando no se puede correr por lluvia O en cualquier categoría de motos por real Cuando no se puede correr por lluvia Porque es muy peligroso Hay que entenderlo ¿Por qué no hacen una carrera virtual Que ¿Tú crees? Que salten ahí Que llevan los simuladores Oye señores No se corren en Spa Bueno, pues vamos a salir del Fórmula 1 Cada uno Y vamos a ponerlos en los simuladores Y van a correr una carrera virtual Que es puntuable A la mitad Para el campeonato Cuidado, lo veo Ojo Ojo que Con eso Habrás ahí un abanico De posibilidades interesantes Dice Germán Que él vería bien Que por ejemplo Se acabe la vuelta 72 En vez de la 100 Si llueve Ya, pero si implementas eso Que a partir de Yo que sé Del 50% de la carrera Pueda empezar a llover Y simplemente ese sistema Para mí estamos en la misma No me motiva No, no La verdad es que no lo vería Hombre Si hacen un delay por lluvia Pero es que no creo Que hagan eso Un sistema de delay por lluvia No, no lo creo Me ha gustado R2-R2-R2-D2 Dice Verstappen se los peta a todos Claro, en los dos sentidos Sí, Verstappen Porque es el mejor Es el mejor en SimRacing Y porque se los carga Si hace falta Exactamente Al final Haría las dos cosas A ver Por supuesto Ibag dice Que lleven los simuladores De Racing Unleashed Exactamente Eso es No, pero te imaginas Que en un futuro La parte virtual Está un poco más implementada En eso Hombre, ya lo intentaron hacer Una idea loca Que igual Estoy loco ¿Por qué no dejamos A las carreras reales Como carreras reales Y a las carreras virtuales Como carreras virtuales? Una idea Que igual estoy Descubriendo América Otra vez Pero increíblemente Puede ser que sean Dos cosas diferentes Pues reflexiona sobre esto Hace dos años Fue la carrera Bueno, la carrera Se hubo carrera En Spa Que hizo Podio Russell Con Williams Que no hubo carrera Si a esa carrera Vale que luego digas Pues no cuenta O tal Pero es esa carrera Dices Mira, señores Lo siento No va a haber carrera Hablo a nivel telespectadores No a la gente Que está allí presencialmente Pero no va a haber carrera Pero vamos a subirles Cada uno en el simulador Y van a hacer una carrera De sim racing Hombre Tampoco O sea No es algo que pueda sustituir Evidentemente O mezclarse con lo otro Pero al menos Bueno, para la gente Que está viendo la televisión Los F1 eSports Para mí son los mejores ESports que hay de coches Pero es